tenemos el momento esperado de todos los miércoles y viernes el cacao tal que se nos quedó frisado allá en españa porque él le hace bastante frío pero es que como que esto viste hay algo que no está como estaba claro que te escuchamos cacao todo bien cuéntanos todo ay señores bueno que saben que el lunes no pudimos conversar y he tenido uno cuanto mochinche por ahí pendiente que se los voy a tirar hoy por empezando un poquito la hay señores es que se anunció el día de hoy que la comunicadora sandra berrocal vuelve a los medios y en esta ocasión es al programa directo al show un programa que realiza el comunicador y productor wilson suerte en santiago y él le da la bienvenida a su nuevo espacio a la comunicadora que esperemos que sepa aprovechar muy bien y que no sé que demuestra que tiene talento con la mano es una cara bonita pero porque así tan fuerte ella lo hizo muy bien cuando estuvo en las chicas ay dios mío extremas en las extremas en las extremas no no o sea yo no dudo de su talento y hubo mucha evolución porque quiero que sepas que ella empezó como promotora y modelo de marcas y luego entonces evolucionó a la comunicación no yo me yo me sé su historia y no lo digo por mí ya yo no dudo de su talento porque ella sin embargo ha seguido preparándose y empezó a estudiar en la universidad buscando mejorías pero es que el dominicano tú sabes que nunca olvida y cada vez que una gente mete la pata se le va una vez de donde no va o dice algo que no es se engancha de eso para atacarla pero esperemos que esta nueva oportunidad le dé el brillo del claro que ya necesita y nada señores en otros rubros tenemos gustos que es la cadena televisiva estadounidense telemundo donde quien no se representa en esta ocasión es la cantante urbana la materialista pues la misma sí la misma estaba compartiendo con otras figuras del medio internacional en una casa donde todo se televisar se televisará durante 24 horas y la idea es ganar un premio en efectivo o encontrar el amor pero la misma dijo el de ayer de que ya ella no necesita encontrar el amor porque ustedes saben que ella está amarrada como un tigre de ella de santo domingo y que ella está ahí solamente por el dinero pero yo tengo que también por la exposición por ejemplo puede decir la belleza le cayó a trame amor y empezó a burlarte de ella porque la idea de que tiene muchísimo silicón que se trajo todo el silicón de puerto rico porque él entiende que es bonico y no dominicana estemos atentos a la trama porque se van a dar los moños ahí se van a entrar a galletas se van a romper las uñas y eso es lo que me gusta a mí pero le voy a tener notas para contar aparte de la materialista con el cosa quien más está en el reality esta noche el show se estará hay limónica que es una actriz cubana que ha hecho muchísimas telenovelas estará un cantante grupero mexicano no recuerdo ahora su nombre estará madison anderson que fuera mis puerto rico del 2020 entre otros son muchísimos señores son muchísimos de cada semana se iré eliminando un participante hasta que quede un ganador un feliz dicho todo muy bien todo muy bien hasta hasta cuando está todo bien no está todo bien esperemos que ella no entienda que eso no es una extensión del oliván y quiera salir en cuero en todo lo que hay cámaras y todo esto va a televisar el cabrón los baños hay que abre las habitaciones y que ella entiende que eso es una oportunidad para ella poder internacionalizar su carrera no su cuca esperemos que haya ido con la meta clara claro con la meta clara y que entienda que eso es la oportunidad se nos fue el cacao si me imagino que sí cacao se está yendo a la señal si ya estás de vuelta de nuevo estoy de vuelta bueno y nada otras señores que estén un brollo escaldiví ustedes saben que ya fue sentenciada a finales del 2022 a hacer trabajo comunitario por la demanda que ya tenía porque él entró a galleta una mujer en un bar que se estaban por pasando armarillo si acuerdan de eso sí claro la misma no cumplió con su primer servicio social y tuvo que volver a la corte a través de eso y con su abogado donde gracias a dios la jueza le dio una oportunidad le tiene el plazo para que ella comience a hacer esos servicios comunitarios que no porque ella es artista va a dejar de ir a barrer a recoger ñeque perro en las calles de nueva york así que carne y manita ponte para tu número porque si no era cárcel que te iban a dar y pierdes más bueno creo que otro mi amor que le hicieron pasar la vergüenza de su vida señores fue al cantante merenguero urbano a la hasta y es que resulta que la provincia de montaplata el día de ayer las tablas patronales de cada pueblo son unas fiestas instituidas por la iglesia católica qué pasa estuvieron en contacto con la roma alhasa la iglesia quiso ponerse contacto con alhasa antes de subir a tarima para explicar los reglamentos de cómo comportarse en la tarima porque aunque él fue un cantante secular la fiesta como tal es una fiesta de origen cristiano pues don alhasa ignoró todos los llamados que le hizo el sacerdote mi amor y lo tuyo de porque montó público después que montó bailarines coristas mate pero lo bajó full o sea no pudo tocar es que los artistas y sus manejadores tienen que manejarse valga la redundancia porque cada dueño que contrata también pone sus reglas entonces si yo que te esté contratando aún sea con patrocinio de la ayuntamiento con una marca que te trajo y yo soy el organizador de mis fiestas de una reunión explicarte cómo manejarte de tarima no me ignores claro claro que no mira que no 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 si no hay una cigüeña por ahí en las noticias cállate mi amor que con eso es que vengo es que no lo menos tanto ya que ya ni me amo para aprovechar lanzamiento de sólo contigo una canción de su tercer de su álbum fórmula volumen 3 en el cual sale su novia de toda la vida porque está casada o sea que la novia toda la vida embarazada pero no se sabía que era ella se trata de francelli la mamá de sus otros dos hijos él tiene tres y con el que viene son cuatro recordemos que tiene uno que no es de ese matrimonio de ese noviazgo y ahora se encuentra en la dulce espera de su cuarto niño y fue bien extraño para la prensa de que él presentará a su novia en un vídeo porque él mantiene su vida muy privada pero realmente fue que él vendió la exclusiva mi amor a mí claro que era ese es claro morir todo todo si ya quiera está generando dinero por un divorcio hay que generar el cuarto por nada esperemos que se más que ese embarazo pueda llegar a feliz término también y que siga agrandando la familia que él puede que puede puede que larga y otra sigüeña mi amor que todas las sueñas claro porque no voy a llegar y que soy yo muy fuerte decirle doña carolina bueno porque la comunicadora carolina será abuela anunció que será abuela y es que su hija más grande está embarazada yo estoy feliz porque sea pese a las críticas que ha llovido en las redes sociales que la gente está diciendo que es una niña ya tiene 19 años ya es empresaria tiene su propio negocio trabaja y estudia ya es una persona adulta y ella decidió darle término a su embarazo si es otra como hemos visto en los medios artísticos será darle continuidad al embarazo y darle continuidad sí perdón le da continuación para que si es como otra se lo sacan y que sabe que eso sea así y aunque es ilegal se hace de forma muy normal en las clínicas del país no voy a decir cuáles y ella decidió abrir su corazón y decir que y decir que si le estaba embarazada y que le den apoyo que no la caben si sacamos cuenta en los años nos damos cuenta que a la carolina también tuvo sus hijas muy joven de edad a unidad parecida porque ella es súper joven qué edad tiene ella como 30 y pico 36 creo 37 entonces es un patrón que se repite no es algo novedoso para ella porque me imagino que ya pasó por la misma situación pero si es bueno de que paremos el ataque el bullying que sigue que si yo quisiera que los padres educarán en educación sexual a sus hijos y le enseñen cuando así cuando no y cuando es prioridad tener un niño es lo único que yo criticaría por es algo que se repite como dijo la mis república del universo con otro tema que vamos a tocar es muy normalizado si es muy normalizado en república dominicana que las niñas tengan niños con 16 17 15 14 y nadie dice nada porque con consentimiento de los padres entonces qué pena me da que por lo menos ella puede tenerlo y va a tener unas condiciones para traer ese niño al mundo de una forma sostenible porque económicamente puede tenerlo no sé si contará con el apoyo del papá pero yo sé que van a hacer con amor ahora cuando no es así cuando en el otro lado del país cuando en el otro lado de la otra cara de social de muchas dominicanas que van a la maternidad a parir es lo que es lamentable y es difícil porque son niños creando niños y ya vemos resultados en las calles con los delincuentes cuando todos saben y la 42 llenándose señores otro tema porque lo dejé para último porque tienes que respirar si no respirar mis universo que se celebró el catorce de este mes en new orleans donde claramente evidentemente república dominicana merece ganar no es por fanatismo no es porque yo sea dominicana no porque ustedes lo sean es porque simplemente la idea demostró y se desemilló en pista que ella era la que tenía ella era la que tenía que llevarse la corona pero ustedes saben que mis universos responde a muchísimos intereses y de lo que se ha estado tocando es que ustedes saben que magaliz febles la directora nacional estuvo pidiendo que este año el año que viene se realizara el bc pública en el país a los cuales se les cerró las puertas y salió al final nadie porque le diciendo ya tengo mis universos para el salvador se dice que eso puede influir mucho en la decisión final de que no se nos diera la corona también se dice que ustedes saben que la organización internacional fue comprada por la tele andesa han que habla como un camionero porque ustedes saben que transexual que no tiene que ver pero es la realidad es la realidad y ella también al adquirir los derechos en mis universos también adquirió los desderechos de mis u.s.a. y mis team u.s.a. ahí es que es el marco ahí es que la que la presidenta de la organización que se llama paula chuga que es la presidenta desde los años no sé cuánto decía me ya ven y estaba ahí quería entregar gestión con una mis una mis universo estadounidense ganando es lo que se dice porque se cree que la van a montar porque el concurso se mueve a tailandia después de todos estos años como sede de eeuu específicamente la ciudad de nueva york la sede se mueve ahora a tailandia quien gane va a tailandia a vivir durante un año y andar el mundo a trabajar y demás eso es después de la edición dos mil veintitrés porque está que pasó aunque sucedió en este año corresponde a la edición del dos mil veintidós entonces se dice que para eso y para los trámites de pasarse de un país a otro lo más conveniente era que fuera así con una misma candidata de la misma organización y además que la mis y us que ganó es mitad filipina también que se puede mercadear en un mercado asiático por sus rasgos y demás ahora el tema está en que venezuela no debió ser primera finalista por ni siquiera de yo pasar al top 3 por la pregunta que contestó ya que la niña utilizó recursos del traductor para pensar su respuesta porque al final y contestaba en inglés luego se filtró un vídeo donde ella dice le dice al intérprete gracias por darme esos minutos para pensar al momento de las dos preguntas que le hacen a mi venezuela me pide el servicio de un traductor para contestar en español para que le traduzca supuestamente la pregunta al español pero qué pasa cuando el traductor le le traduce ella contesta en inglés que ya utilizó el tiempo del traductor para pensar su respuesta y romper pero lamentablemente no se le dio aún así me imagino que por el aberrazo la competencia la llevaron a primera finalista que no lo merecía ahora en caos grandes está con la mamá del moscorrofio de miss puerto rico que salió de las declaraciones de que la dominicana no debió llegar al top 3 que era su hija y que venezuela mucho menos que la dominicana llegó al top 3 por lo que está más requisito magalice porque magalice patrocinó la fiesta junto con el consulado dominicano después de la transmisión del mismo universo siempre que hace una fiesta final de coronación y magalice febre de un perico rimpiado y puso a todo el mundo a ver el perico rimpiado que la mis venezuela sí que eso no se sabe nunca porque la gente no sigue los concursos hasta el fondo entonces mis venezuela su directora nacional ya que le engan y le era fue quien hizo los trajes de baño de la mamá de mis puertas achacar esas coyunturas para poder aportar a las reinas hasta el top 3 no por méritos probé que hubiera el concurso yo que duré 15 días de tránsito con 3 merece a la corona entonces ahora la mamá dice anda diciendo que la mis puerto rico que parecen pues ustedes ven a rupol de la cranes parece hermana de rupol ella es muy hermosa cacao no venga que ella es muy hermosa descarada porque tú vuestras fotos con photoshop yo que la veo sin photoshop no yo no puedo decirte con un moño más malo que lo veo que mira que parecen pimienta y se da su plancha se sale de que ella así que las otras no se meten face up se meten photoshop y se meten hasta remin y se meten las fotos entonces la mamá viene a decir que ella merecía llegar más dejo que nuestra dominicana de seis pies con el cocote más largo que una garganta y que el cocote claro no no nuestra dominicana debió haber ganado y no y no porque es de la nuestra porque demostró que merecía la corona ahora yo tengo una pregunta tú no viste como un poquito de pregunta busca pie en la última pregunta de qué tú harías en esta organización ahora con el empoderamiento femenino y la organización progresista tú no sentiste como que había una pregunta busca pie ahí sí lo que pasa es que la dueña cuando hizo una conferencia de prensa dijo lo que ella quería como reina y la mis estados unidos utilizó sus mismas palabras para formar su discurso y no está mal pero que cuál era la diferencia de mis estados unidos y mi república dominicana que mi república dominicana si viene trabajando con organizaciones sin fines de lucro desde hace aproximadamente cinco años esa niña que ustedes ven ahí como mi república dominicana fue premiada por google por ser una una joven sobresaliente y que ha apoyado muchísimo a su comunidad washington high en estados unidos además de que andrea viene de una familia económicamente muy carente que la gente no lo sabe y con beca logró graduarse magna con un lado de psicología en los estados unidos ya que su currículum sí la respalda o sea no es una niña que se armó un proyecto social para llegar al mismo nivel exacto trabajando directamente con una causa con las mujeres latinas en estados unidos que justamente en su preparación ya trabajaba ocho horas que trabajaba claro y uno y uno no sabe bien bien la formación que tiene la historia pero yo sí siento que andreina tiene personalidad y fuerza y no es manipulable y yo siento que esta candidata esa pregunta es busca pie porque quieren ver déjame ver por dónde anda si son progresistas si son feministas o ver qué lo que porque la gente está más inclinada a eso a eso tú sabes también qué pasa que misión se ganó bajo bajo el fraude también en estados unidos ser uno de ellos ya ganó en mis estados unidos pero ella fue llevada el concurso por patrocinadores muy fuertes que eran amiguito de ella amiguito de ella no se integró a la competencia como tal llegar llegó en bus privado cuando debían llegar a las 51 el concurso que debieron llegar y llegó a la corona y se la robó nadie la felicita ni siquiera en el nacional y el manejo que tuvo en el nacional fue el mismo manejo que se vio que tuvo en el internacional que hasta el vestido era con las mismas piedras de la corona o sea que coincidencia bueno hasta aquí señores mi cacao todos nos vemos el viernes ahora ahora inicio yo el casting de cacatas por el ministerio pública para mandar en el 23 porque vamos para el bis salvador mi amor a dar pelo ya voy yo a cubrir este mismo universo y a jalar trapo porque luego no me van a sentir a la niña claro siempre y cuando la dominicana sea de calibre porque si es un macopempey mi amor que se quite que no va los quise hasta aquí mi segmento de cacao tag nos vemos el viernes te amamos cacao